Estimados amigos de Yo Influyo, las últimas exposiciones en los medios de comunicación que hemos visto del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, no han sido lo afortunadas que esperaríamos en una persona con tal cargo. Por ejemplo, en el sonado caso del ex ministro, o el ministro en retiro, Góngora, con respecto a la forma en cómo trata a la madre de dos de sus hijos que la metió a prisión, señalan algunas personas por medio de presiones, de tráfico de influencias, etc. Y bueno, al respecto, en diversos medios de comunicación, se ha dicho últimamente que el titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF mantuvo durante 20 meses congelado la queja que presentara Ana María Orozco, la madre de los hijos de Góngora, al respecto de esta situación. Llama, resalta la forma en cómo se conduce el responsable de velar por los derechos humanos de los ciudadanos en el Distrito Federal, al tardarse tanto tiempo en abordar este caso específico. Y por ejemplo, la forma tan rápida, la premura con la que actúa, al momento de defender los derechos de verdaderos vándalos que atacan la estabilidad social por medio de las protestas, como son algunos pseudoestudiantes de la UNAM, de los electricistas, etc., al momento de manifestarse contra diversas expresiones como la supuesta venta del petróleo mexicano, etc. En esas situaciones, el titular de Derechos Humanos del DF ha actuado de manera verdaderamente rápida y defendiendo cuestiones que caen en el vandalismo, podríamos señalarlo. Contrasta la forma en cómo el titular de los derechos humanos en el DF actúa ante dos situaciones, algo que debe de resaltar y llamarnos la atención para vigilar de manera mucho más precisa el actuar del titular de los derechos humanos y exigirle a que actúe de manera consecuente con su cargo tan importante que tiene. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala